¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles a todos ustedes en esta ocasión porque hay muy buenas noticias, amigos. Así es, nuestro legionario Luis Palma, así es, amigos, acaba de ganar su segundo título en el fútbol de Escocia. En su primera campaña, amigos, está viviendo el sueño Luis Palma, lo está logrando después de pasar por el Vida, pasar a Laris, que qué bueno que salió de Laris porque ya sabemos algunos problemas que está pasando este equipo a nivel económico y que llegó un mejor equipo al club más grande de toda Escocia y uno de los más grandes. Podríamos ponerlo en el top 5 de los clubes más importantes del Reino Unido. Y es que bueno, en este último partido de la temporada para Luis Palma, ya culminó lo que es toda la temporada, si a falta esta final de la Copa de Escocia, se enfrentaron a su máximo rival, los Rangers, en esta gran final y fue un partido muy sufrido. El conjunto de los Rangers había dominado gran parte del compromiso, tenía las jugadas más importantes del partido, parecía que el Celtic iba a perder esta Copa por cómo estaba jugando uno de los peores partidos que le he visto a este equipo. Y ojo, esa goleada que recibieron del Atlético de Madrid fue desastrosa. Pero amigos, cuando todo parecía perdido para el Celtic o que el partido se iba a ir a la largue, apareció el futbolista Aida, el delantero, quien aprovechó un rebote que dejó el guardameta servido ahí en el área chica después de un gran disparo. El futbolista Paulo Bernardo, quien sacó un remate desde fuera del área y pues Aida estaba pendiente, la defensa se durmió y este aprovechó que estaba frente al arco y el portero estaba tendido después de rechazar este zapatazo y la mandó al fondo de la red. Un gol que vale el título. En el caso de Luis Palma, amigos, no disputó ni un tan solo minuto en esta final curioso, muy curioso, que el técnico Brendan Rodgers, sabiendo que el partido está un tanto trabado, que el equipo no se encontraba, que sus extremos no estaban generando absolutamente nada, no le dio oportunidad ni en la segunda parte a Luis Palma. Curioso eso, amigos, que no lo haya puesto en un partido así de importante. Eso es muy curioso, considerando que en la última fecha de la liga, Luis Palma fue de los mejores en el partido, fue el más participativo, el que estaba buscando generar más ocasiones y aparte anotó un gol. Es muy curioso, me llama la atención que Brendan Rodgers haya decidido no poner a Luis Palma para un partido así de importante. Creo que durante toda la temporada Luis Palma ha jugado muy pocos minutos frente a los Rangers y bueno, en este caso ni siquiera sumó ni un minuto. No jugó este partido de la final de la Copa de Escocia, no la jugó, pero al final terminaron llevándose la copa y además Luis Palma fue importante con un gol y una asistencia en este torneo para que pudieran alzarla. No jugó ni un tan solo minuto, pero durante toda la temporada, disputando en este torneo, Luis Palma anotó un gol y dio una asistencia, al final fue muy importante también para que el Celtic llegara hasta esta instancia y también la terminara ganando. Así que amigos, el segundo título de Luis Palma en el fútbol europeo, impresionante, impresionante. Claro, también está la gran ventaja de que llegas a un equipo grande que ha estado dominando las últimas tres temporadas, pero la presión era mucho más, considerando que a este equipo la afición siempre le exige ganar lo que sea que esté disputando. Pero la presión, amigos, es muy diferente. Llegas a un equipo grande, pero tenés que comportarte y estar a la altura de la exigencia de este club. Y bueno, Luis Palma, amigos, 10 goles y 10 asistencias, sumando todo lo que hizo en Champions League, la Copa de Escocia y la Premiership, 20 aportaciones para que el Celtic pudiera alzar estos dos títulos. Ha sido una temporada tremenda, más allá de que después de la lesión haya perdido protagonismo. Y no tanto por él, sino por el técnico Brendan Rodgers, que dejó de tomarlo en consideración para estos últimos partidos. Por tanto, Luis Palma no ha tenido el mejor cierre posible, pero ha sido constante durante toda la temporada, con aportaciones, con asistencias, con goles. Al final es una temporada muy positiva su primera campaña. Esperamos que para la siguiente lo haga muy bien. Por ahora, Luis Palma, por ahora, Luis Palma se va a celebrar nuevamente, después de que la semana pasada también estuviera celebrando el campeonato de la Premiership. Ahora es la Copa de Escocia. Después de esto, tendrá que unirse a la selección nacional, pues el 6 de junio tenemos partido en este inicio de las eliminatorias. Ante Cuba y el 9, nos enfrentamos a Isla Bermudas. Y bueno, Luis Palma apunta a ser el referente de esta selección, considerando todas las bajas que tendremos en ataque. Pero bueno amigos, ¿qué opinan de este nuevo título de Luis Palma en el fútbol escocés? ¿Qué les pareció esta temporada? ¿10 goles? ¿10 asistencias? ¿Cómo consideran estos números en su primera campaña en el fútbol escocés? Déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.